Venga, vamos a continuar No me acuerdo que tengo un carcel ahora Ah, que le ha dicho que soy... que es un dios Vaya mierda de poder Capacidad para el igual Buah A ver, ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? Vamos a intentar reventar a este, venga ¿Dónde estoy? Esa es la verdad Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de TIR, ¿verdad? Somos dioses Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré Cabeza, estás lleno de historias ¿Cuándo contarás una entretenida? ¿Cómo dices? Te acaba de insultar Ya, lo pillo Así que quieres algo espectacular, ¿eh? Muy bien Pues te contaré la historia de Rumnir el Peleón La historia real Hubo una batalla, ¿no? En su santuario aparecía él en medio Enfrentándose a los Aesir Una bonita historia, pero... No Rumnir nació sin cabeza ni corazón Así que los gigantes lo terminaron de hacer de piedra Rumnir nació sin cabeza ni corazón Por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra O puedo contarte esta historia más tarde O puedo contarte esta historia más tarde A saber dónde coño estaba Casi Ojalá tuviéramos el resto de las piezas del disco de Rumnir ¡Ya vamos! Misión F wiltos Hulserlo ¡Ojalá tuve la静idad! Vale, chaval Lo intentamos otra vez Venga, va Me respondo yo solo, ¿no? Es que una puta runa de esas Que me revive la mitad de vida Es mucha tela, eh 5.000 pavos Vaya mierda Joder Es que se lía ahí con las espadas, tío Y no, no, no Le veo, tío De todas formas No sé si puedo parar Habilidades Escudo Esta vez Pulsa R1 Pulsa R1 en el último instante Para contrarrestar Con un potente golpe Vale, vale Si, esto lo tengo Casi todo, tío No sé si, esto lo tengo Yo te cubro No puedo No estoy listo Joder, tío Voy para allá Vamos arriba Aún no Nada, eso es absurdo Pues de momento No puedo hacer nada Así que Vaya mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda Marcadores de saber Encuentro No, 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 no Prefiero ir 5, 6 Hallazgos Cofres Cuervos de Odín Mimil Mimil ¿Estabas contándome ¿Por dónde iba? La historia Tengo que ir por la Izquierda El real de Ruvnir Un gigante con la cabeza Y el corazón de piedra Era fuerte Desde luego Pero también Muy simple Odín se lo encontró Por Midgar un día Y le pareció tan gracioso Tan inofensivo Y tan crédulo Que lo invitó A su palacio En Asgard Una vez allí Emborrachó a Ruvnir A base de hidromiel Y le animó A que hiciese Toda clase De bufonadas Para divertir A la corte Vi en persona Reír a los Aesir Mientras Ruvnir Escudo en mano Decía que nos Margaría a todos Y se llevaría A nuestras mujeres A Jotunheim Era un cazón Entonces apareció Thor Y no se reía En absoluto Miró al borracho De piedra Y le dio un golpe Tan fuerte Con Mjolnir En la cabeza Que se le incrustaron Trozos de Ruvnir En su propio cráneo A ver aquí Thor se sobresaltó Tanto al retirar Trozos de roca En la cara Que no se apartó Cuando el cuerpo De Ruvnir Cayó sobre él Seguiremos más tarde Vamos Por aquí yo no he pasado SON Vale Más o menos lo he pillado Vale Vamos a ver, espérate A ver quién me está escribiendo, coño A ver A ver ¿Cómo hago para que se caiga esa mierda? No lo sé Joder, no es así Pero tampoco me dices cómo, cabrón Un tesorito ahí Esto está jodido Que te cagas Y por aquí ¿Qué pasa con los cuervos, tío? Si ya han visto antes uno volando ¿Qué pasa con los cuervos? He visto la sombra del puto cuervo Vamos a ver Por aquí tampoco Por aquí Tampoco me interesa Joder, qué manta Voy a ir Voy a ir No me, ya no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas. No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas. No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas. No me hagas. No me hagas, 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 no me hagas. 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 vale machacando botones vale, aquella vez aparecido miudo he dado, eh com' a o com' a banjo ah Vamos a ver Tiquití Tengo control Bueno, pues yo creo que ya está No, no, no Bueno, más o menos Esto sí que está todo Más o menos Vamos a rodear esto A ver por dónde se puede parar Aquí una Mimir ¿Puedes terminar aquella historia? Claro ¿Por dónde íbamos? Tor hizo pedazos La cabeza de piedra de Jognir Quien se desplomó sobre él ¿Sabes qué? Te la contaré luego Supongo que vamos allá Casi listo Ulperlot No, señor Trabur ¡Rubat! Necesito tiempo Vale, 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 vale Ya estoy Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se ha acabado Vale Que hijoputa, eh Voy a... A ver, habilidades Escudo Pulsa dos veces en uno Para romper bloqueo Este Escudo dos veces en uno Vale, vale, vale Eso no lo sabía yo Venga ¡Secreto! ¡Truman! ¿Pastar es? Vamos para arriba A ver qué hace esto Es que no sé para qué coño es eso No sé para qué No lo entiendo C R ¿Qué? ¿Para poder caminar por aquí? Ni de coña No, no lo veo Vamos a intentar hacer algo No lo veo Joder, con la mierda esta Toma por culo, hijo puta Ah, vale, vale, vale Puedo coger Cerrar, no Joder 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 Vale, sé que he visto algo Yo también lo vi Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim ya no estaba en el lago Pero habrá algo Esto es muy raro Aquí debería estar la torre de Jotunheim Tengo una sensación extraña Está claro que aquí ha funcionado una magia arcana No me sorprendería nada que tú fueras capaz de sentirla Vale Vaya mierda, eh Vaya mierda A ver, magia arcana Bah Tampoco es pa' tanto Nada Algo de dinerito y poco más Y ya no me acuerdo ni pa' donde iba Hay algo ahí abajo 4, 4, 1, 1, 1, 10, 10, 4, 7 Marcadores de saber Encuentro de enrago Minir ¿Puedes terminar aquella historia? Claro ¿Por dónde iba? Dor hizo pedazos La cabeza de piedra de Rognir Quien se desplomó sobre él Y de nuevo El palacio Estalló en risas ¿Sabes qué? Te la contaré Ah, para arriba A ver No habría un vuelvo de esto ¿Por qué me he dejado de lado? ¿Qué es una? ¿Qué es una? X ¿Qué es una? A ver ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué es una? ¿Por qué le hicimos? Míralo Ven Sabía yo Necesito Valkirias Vaya, mira Quien ha vuelto No te dije que estaría bien Vale, porque habéis roto A ver Quince Me da quince y me quita No sé, quince Treinta o por ahí Me da tres y me quita diez Nada Me da veintidós Nada Me da doce y me quita Muchísimo Me da veintidós Me quita diecinueve, tío Y me da ocho Y una nueve Y cinco catorce Venga, va Me da trece Me quita uno Este mucho mejor Más diez Más diez Reduce el tiempo de recarga De la flecha De algo de garra Aumentes el daño Cuerpo a cuerpo Este Toma ya El chaval ¿Qué más necesitas? Trece Nada Nada Y talismán Nada Mejorar Nada 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 ¿Veintiuno? No Este sí Esto que ahora da problemas Esto que ahora da problemas Joder Vale, me queda sin pasta Me gusta Dieciocho Algo para el chaval Que va a ser Me gusta tu atención Al detalle Que va a ser Que va a ser Ahora de sobre es otro Está abierto Vive por esa boquita A ver Once Y ocho No, me baja la vida Eh Once No sé qué tal Once Cinco Y seis Ventil No Esto tampoco Este sí Doce Doce Y me quita Joder Veinticinco Vale Vete a tu puta casa Tampoco Cinco y cinco Nada Me quita más Nada Este sí Las ondas Van a cantar Un cambio de reino Que ralentiza temporalmente A los enemigos A los enemigos Venga ya Venga ya Bueno ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué os tiene ahí pasmados? Y por qué esto no lo cogí en su día No lucí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vamos a ir por aquí No Por aquí tampoco Vamos a ver por aquí dentro ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ahí arriba Eh, espérame No, por aquí ya pasé en su día Vamos a intentar echarle un ojo para abajo ¡Suscríbete! 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 Cuervo d'ordine Callas 5 de 6 No era ese cuervo d'ordine Nada por allí Nada por allá Nada Pues nos tiramos Vais a morir ¿Dónde estoy? Ah, aquí 3, 3, 3 1, 1, 1 1, 1, 4, 7 1, 1 Cuervos, cofres 5, 6 Ayago, no No Encuentro Aquí Aunque aquí No sé muy bien ¿Por dónde es? Chico Y ahora Ha bajado otra vez Cofres legendarios Cofres de las normas Este está un poquito Sin hacer Vale Pues tengo que ir 1-1 Aquí ¿Por qué esta mierda qué coño es? Consejo de la valguiria Voy a un consejo de la valguiria ¿Puedes terminar aquella historia? Claro, ¿por dónde íbamos? Thor hizo pedazos La cabeza de piedra de Rognir Quien se desplomó sobre él Es una historia terrible, Minnie Las de mi madre eran mejores Que te sirva de lección, hijo La realidad no es tan bonita Como los mitos ¿Puedo ir a la valguiria? Otro nombre Gairdryful Otra valguiria No es coincidencia Pero ¿quién los habrá grabado en los braseros de Tyr? ¿Puedo ir a la valguiria? ¿Puedo ir a la valguiria? ¿Puedo ir a la valguiria? ¡Puedo ir a la valguiria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!